Ay, voy a extrañar las mañanas Cuando me invitabas Un panecito con café Ay, como recuerdo los días Siempre me sonreías Sin importar por qué Ponías en la radio tu estación favorita Cantabas alegre todas las de Paquita Tu cabello corto siempre se movía Bailando al son de cualquier canción Cristina Tulita La más bonita Cristina Tulita La más bonita Ay, como pasar navidades Si ya no estás a mi lado Para abrazarte Para abrazarte Ay, recuerdo un 10 de mayo No tenía ni un centavo Pa' regalarte Pero me puse las pilas y una flor de papel Construí con mis manos y te regalé Aún recuerdo tu rostro al recibir mi flor de papel Cristina 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 Tulita La más bonita Los periquillos me recuerdan a ti Cuando iba a tu casa Cuando iba a tu casa Me quedaba a dormir Tú me levantabas Y el almuerzo ya estaba ahí No me arrepiento De cada momento Que pasamos juntos Siempre tan contentos Te disfruté tanto Por eso me cuesta Decirte adiós Gracias, Jairo Gracias, papacito Precioso